A los que no le amaron fue que el Salvador amó a dar su vida por el pecado, Jesús bajó. De Dios señado y del hombre sacerdote fe vino a morir a dar su vida al Salvador bajó a dar su luz a los que en la oscuridad estaban. Ya conducía al Código a su hogar, Jesús bajó. De Dios señado y del hombre sacerdote fe vino a morir a dar su vida al Salvador bajó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.